Esa es uniforme, mira ese, que verde y rojo No sé qué hacer, no sé qué poner Vale, me tomo el pipí de todo A ti traje a cero, ya Ellos hubieran preferido que Que le hubieran marcado a FF Caaaaaay, creo que el central va a ser Vamos a pedirlo A ver, a los 11 y 9 Vámonos 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 Stanford Bridge No, lo cambiaste, Marisco, dijiste que es Stanford Bridge ¿Qué fue? Oh, bueno No, no, no Se equivocaron con los uniformes No, Marisco, ponen el rojo No, Marisco, ponen el rojo Se juguieron los uniformes Se bugueó el huevo mío Así Estos coños están jugando con 1, 2 Estos coños son 5 nada más Pendiente ¿Cuánto es el mínimo? 7, 7 7, 7, aquí son 7 Bueno, revisa cero, pues yo veo 6 aquí Y nada Que se diga, pues Pendiente, a lo mejor no llegó uno A lo mejor por eso es que se salieron, que se le estaban saliendo Bueno Bueno, ya no se pueden salir más No Dio, que hicimos un gol, no sé ustedes Ah, jajaja Y fue medio de penal De penal De penal Vea de una vez Para que les entre la presión Vea de una vez De volar, de volar, de volar Si, si Ay, que... Es que no te digan No, que ya va Que ya... No, estamos montando Se mami un huevo Pedí los 5 minutos, papi O no, pedí ya Me escuchaba, pedí los 5 minutos Ahí andamos, modo sádico 0, 1 No, aceptaron, mira Yo tengan laática La verdad que yo te lo digo Nom �h Placa 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 A standard Aquí Ven, la misma Jajaja VIKINGS Con doble G Con doble, en aquel No sé qué O Placa, 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 placa Así que metete ahí a revisar a los jugadores Alright No toquen por este lado entonces, estoy bien en eso ya 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, merga Y sacnos Joder, puta Seguro llamar a un primito, Marigo, para ir a completar a la vez Ahora, lo que está bueno es revisar la plantilla, si no se mete un sapo en el tiempo No, lo voy a tomar capturar el medio tiempo los nombres esos Y si no nos vemos en EFA, papi No hay que buscar puntos como ustedes No, me voy atrás, me voy atrás Si tienen el mismo número en la cancha, este no es el número que registraron EFA Va afuera, FF Sí, de acuerdo Sí, viendo el ejemplo No hay que buscar puntos, Marigo Ejemplo de Trujillo y ya Regresa, se lo dice Joder, si me cagan ahí atrás Pero me cagan mal Se ve que salta No hay nada, no hay nada Ah, buen dios Te las pilar, te las pilar Chequen, sí, sí, cabrón, verá, aquí el número 17 no es muy feliz Fear Banger El que sale ahí, Hugo Fear and Haber El que sale, Miguel Para sorprenderse Muy merecida Corte Que juega en corto Tienen pinta que llamaron al conserje Ey, vení un momentico Tengo tres solos aquí abajo, Maricohalde Me estoy quedando con tres Dale, yo agarro el 99 que está atrás Si es que llego Que a mí me ponen en la contra ya Yo te quiero, yo te quiero agarrar todo, madre Pero bien, ese negro es tuyo, yo ya no Todos los negros son de nuevo Bien Dale duro ese maldito Dale duro ese maldito Dale duro ese maldito A ver Te apoya en un medio Mira Sáquelo ya, eso Pase bastante peligroso No, tarde Uff Dale vamos Así le parten la... la jeta toda Yo creo que me la partieron Con la rodilla, marico Vamos a pasarla por el medio y podemos Un pa' acordártelo Ey, peguenlo, pero no Ah, no Ya, eso es todo No, que leche Nada, nada Calma, calma, calma Una tranquila ahí Y Otero ¿Cómo no? Según Si Si Pero me frenaron estos coño Bueno Maldito negro Maldito 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 Tiene dos, tiene tres ahí Pega ahí Buda Se abre camino sin problema Ojo que le pega ¡Maldito! Cómo le pegó Sí, se le toqué, weón Maldito A ver Buda acá A mí me pone automáticamente la contra Pero ya saben Ahí se buscan los dos en corto desde el corner Ahí está Raya, raya, raya Bueno Lo intente Vale Lo intente, lo intente Pero te ha traído A ver, no cagáis a perder Pega uno ahí, pega uno ahí Que se empieza mucho Aplausos señores, brillante asistencia de CanSolo Y en esta jugada ni fue ni fue Pero buena fase, marito Sí, te corta bien, te corta bien Tito no la topó Pega de abajo, vamos a ver, pega de abajo Ya está Venga, no, pase, pase Verga Sí Cuidado que pueda tener en gol Ahí lo encontró bien metiendo entre líneas Atento a que se viene una ocasión Arvaro ha sido bueno ese corte La dejada de la pelota justita al rival Que bien lo ha hecho este equipo para recuperar la pelota Juego con Cacique, juego con Cacique Y el movimiento tuyo, boca Arranjado Medio, medio, medio No tenías a alguien Sí, habíamos uno solo Sí El one for one Se le salió a Edu Pendiente este Hugo Guate, 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 guate Tranquilo, verga Y son asustados Asustados Mato, cala, mato, cala No hace nada, no hace nada Uy No hace nada Eso es Pfeiffer Ni siquiera fue tiro de la marcha Exacto No hace nada No sé qué pasó Hay la UD Ahí hay la Asteria Asteria Uy Buena madre Llega, llega, llega No, no hay nada La raya Tengo que jugar más sencillo Estamos jugando muy de los coñones Exacto Exacto Esos pases ¿Qué pasa con esos pases? La mierda No es mooda Joder, joder, joder Bien Todas Aquí, aquí, maricón Aquí, aquí, aquí Más sencillo Más sencillo Tiene que ser más sencillo Busca siempre aquí Bote, bote El pase atrás El pase atrás No, chico No, ola De una mano No, nunca Antes de mí No, no Nuestra mano Lo tumbó Círculo, círculo Es increíble Más tocarla, marico Con X Solo X Inclusivamente con X Y ahí llegamos Dos, tres, toque, dos, tres, toque Bueno, bueno Ahí está, ahí está Bueno, bueno Libérense, Otero Y libérense un poquito De su mamá Bueno, eh Venga, venga El medio, rápido Oh, Lord Este marico Y qué olor Abajo ¿Qué pasó ahí entre ustedes? Tengo intentado salir bosta, abu Nadie, tenía dos Era para que saliera por la banda Pero por eso Echantó un voz para atrás Entonces Mire ese, marico Se retira a la cama Mata acá, luego Presión de pase Es que no llegamos Marico, basta con los pases aéreos Por favor Dejen el L1 triángulo, marico Eso no hace nada Hasta cuando se les dice Bueno Aquí se viene un arma Remonta épica Comienza la segunda parte del partido Y nos ponemos la pila Ahorita les hacemos presión Con la formación esa Cusamos hace rato ¿Cómo se pone? Se viene la 4-2-4 Cuidado con el cojones Cuidado con esto y puede ser Puede seguir en la diagonal Pase bastante peligroso Llega cortando bien y recupera Ahí está, ahí está Se le sale a Stereo, marico Ah, aquí está, aquí está, aquí está Ah, me asusté, me asusté ¿Por qué parece en Roma, ahí? Porque está en Stereo Ah, Rodríguez No, rápido No por el señor No hizo nada No lo controló El maravito ese Sí, recibió incómodo Ganó, ganó 4-2-4 Están muy pegados los 3, mírense Adelante, Otero y Miguel Hacho, adelante Ahí ganó la banda esa Ahí se le fue la bocha Atento que parece buena Le han perdido la pelota ahora Está bien, está bien Estaba muy pegadito ahí, marico Estamos saliendo, estamos saliendo Por eso necesito que se vaya un poquito más adelante, marico Pero no, ya estamos judeillo en el medio Como un 4-2 Ah, ok Pero suben un poquito ahí de 10 R que es que es merda Joder Así no puede ser, estos malditos Oh, mal, pasa ahí, marico Joder Joder Lo pasó a mí, eh Cuando yo le pegaba así El técnico me... Esto del arquero es para que le hagan un mepe y ande rolando por todos lados Vale, vale ¿Será que se viene el gol ahora? Esa pelota es buena, cuidado Vale, vale Vamos a ponerle, marico Y nos va dando mal, huevo Muy mal Se abre camino sin problema Y este chico no la quiere prestar Sigue con la pelotita atada Bueno ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Una sola, una sola Presionamos, presionamos todo, presionamos toda la salida Dale, vamos Espera a la gente Ahí estamos, ahí estamos Dale, dale, vete No, marico Estaba solo, marico Barquero, barquero Vete por allá Muéstate, muéstate Alguien quisiera hacer Me ayudan, me ayudan, me ayudan, casi que ayudan Está bien, mira Uff Anda Está bien Está bien Otra Hola Buena persona Era Buena Eso tuyo no hace nada Bina Y Presionamos Dale Dale por el medio Jerico, dale por el medio Ahí es la banda Latero Atrás ven, ya no Cuidado ahí Siga abajo, siga abajo Tengo dos Tengo dos Yo estoy ganando Verga Vamos a hacer un golito, un golito Un golito Quédate, quédate Pero vos sigues más alto, para que lo vas a seguir No chico Vos sigues más alto que yo Ya va a dar Están perdiendo tiempo los marijones Una buena entrada, estás jugando un partidazo ahí Se está notando la tensión en el estadio La gente que empieza a ponerse nerviosa Oh, que chico No queda mucho para que termine el partido Y van perdiendo Yo estoy aquí, yo estoy aquí Ya van 38 minutos de la segunda parte Le faltó muchísimo para hacer daño Mételo Segundo palo, eh Segundo palo, eh Segundo palo, eh No, yo sabía que me iba a bajar Sí, no tenía que hacer, eh Roja 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 Tito Nadie conmigo Hola Espera que se me meta Segundo palo, eh Y la centra, segundo palo y la centra Segundo palo y la centra Ya, 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 ganó Te ayudo, ve Te ayudo, ve Ya no Banda, banda Te ayudo Banda 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 Raya Raya Raya, dástela Ahí está, ahí está Segundo palo Ahí está Ahí está Le agarran, ya Si le agarran, ya se acaba, se acaba, se acaba Se acaba, se acaba No No Prego, que una foto Uh 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 Ojo, en esa roja marico, en esa roja estaba el gol, salvó el juego ese bicho ¿Qué pasa? ¿Más dejaron todo? Nada más seguido A ver si pasamos a primera